Los beneficiarios FONASA, que aún no cuidan su salud con nosotros, pueden elegir hacerlo, según su número de cédula de identidad. Si esta termina en guión 7, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en julio. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. La Intendencia de San José y la Comisión de Seguridad Rural recuerdan a consumidores y comerciantes de carnes, subproductos y productos cárnicos derivados, la importancia de adquirirlos en comercios habilitados, para evitar la puesta en peligro de la salud. Estos comercios forman parte del Registro Nacional de Carnicerías del Instituto Nacional de Carnes. Intendencia de San José, Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. Y bien amigos, seguimos recorriendo el sur del país y a mis espaldas una belleza, una reliquia, algo que, como lo decimos muchas veces en el programa, son lugares, rincones que están escondidos. Algunos escondidos sin cuidado, otros escondidos con cuidado, como es, por ejemplo, este en el que estamos ahora, que se llama el Molino Hidráulico Bonchur. Está ubicado en el departamento de Colonia, más precisamente dentro de lo que son las instalaciones de la planta Raison Pass de Semillas. Bueno, aquí está ubicado el Molino Bonchur. Es un lugar lindo para visitar, es un lugar lindo para conocer, porque hay mucha historia encerrada dentro de estas añejas paredes, que es el Molino Bonchur. Vamos a empezar a recorrerlo en imágenes para ir contándoles un poco la historia de este molino y qué cosas sucedieron importantes por aquí, por este rincón de nuestra república. El Molino Hidráulico Bonchur tiene una larga historia que arranca cuando Diego Wilson construye para los hermanos Bonchur un molino con presa de agua a orillas del río Rosario, en las cercanías de la localidad de La Paz, departamento de Colonia. En un principio funcionaba con una simple rueda hidráulica y su producción diaria era cercana a los 2.500 kilogramos de harina por día. En el año 1882 recibe la primera reforma que consistió en dotarlo de una turbina traída especialmente de Francia y que accionaba cuatro juegos de piedras moledoras. En 1886 se vuelve a mejorar instalándosele una máquina a motor a vapor para ayudar a la fuerza hidráulica en tiempos de sequía o de grandes crecientes. Bajo la firma de Bonchur hermanos, trabajó ininterrumpidamente hasta el mes de marzo de 1919, quedando a partir de esa fecha propiedad de Juan de Bonchur hasta el mes de noviembre. En esa fecha se construyó la sociedad Bonchur Otero y Compañía que trabajó de esa forma hasta el año 1927. En ese año y hasta 1930 la razón social pasó a ser Bonchur Otero y Pérez. Desde 1930 vuelve a ser propiedad de Juan de Bonchur hasta el año 1934. Desde ese año y hasta 1945 trabajó bajo la administración de la firma Molinos Rosario. Tras diez años de inactividad, en el año 1955 vuelve a retomar su actividad hasta que el día martes 17 de noviembre de 1987 ocurre un incendio. A las dos y media de la tarde, cuando las llamas se llevaron, parte de la historia de la zona de Rosario, del departamento de Colonia y de la producción nacional. Actualmente es Monumento Histórico Nacional, a pesar que está dentro de predios privados de la firma Raisson Pass. en el año 2015 se le traje de la historia de la historia. Música Es una corrida nuestra, por lo menos, aquí en este molino hidráulico Bonchur, ubicado aquí en el departamento de Colonia. Venís por la ruta 1, cuando se abre la ruta, muy cerquita está el molino Bonchur. Está dentro de lo que es la planta, como decíamos al principio, de la planta de semillas de Raizón Paz. Nosotros los invitamos a venir por acá porque vale la pena conocer esta historia, estas historias de vida de inmigrantes, de gente que emprendió en lo que es el trabajo de pioneros dentro del departamento de Colonia. Nosotros vamos a una pequeña pausa y continuamos con más programas después de la misma. Música Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador. Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera envuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Música Decaterin Verne es para toda mi gente Música Mozo, guapazo y artero, también muy certero en materias de amor, gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor. No le importaba el pelo y si era maniero montaba mejor, siempre con bota de potro, el poncho en las manos, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Los beneficiarios FONASA, que aún no cuidan su salud con nosotros, pueden elegir hacerlo, según su número de cédula de identidad. Si esta termina en guión 7, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en julio. La Intendencia de San José y la Comisión de Seguridad Rural recuerdan a consumidores y comerciantes de carnes, subproductos y productos cárnicos derivados, la importancia de adquirirlos en comercios habilitados para evitar la puesta en peligro de la salud. Estos comercios forman parte del Registro Nacional de Carnicerías del Instituto Nacional de Carnes. Intendencia de San José, Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural.